Para simplificar siempre, primero tenemos que ver si el número de arriba y el número de abajo tienen mitad. A ver, ¿algún número de arriba y algún número de abajo tiene mitad? Sí, el 14 de arriba y el 16 de abajo, entonces sacamos mitad y mitad. Mitad de 14 sería 7, y abajo la mitad de 16 es 8. Ahora vemos, ¿algún número de arriba y de abajo tendrán mitad? El 7 ya no, pero el 96 sí, ¿verdad? El 8 también, el 96 tiene mitad porque termina en una cifra que es par, así que sacamos la mitad. Mitad de 8 sería 4, la mitad del 96 sería 48. Otra vez nos preguntamos, ¿algún número de arriba y de abajo tienen mitad? Sí, 48 y 4, así que seguimos con la mitad. Mitad de 4 es 2, la mitad de 48 es 24. Otra vez nos preguntamos lo mismo, allá todavía tienen mitad estos dos, así que seguimos con la mitad, mitad de 2 es 1, y arriba la mitad es 12. Ya no nos preguntamos nada más porque abajo ya quedó 1, ahí termina. Entonces, ¿qué quedó abajo? 1, ¿qué quedó arriba? 7 por 12 que es 84. 84 entre 1, pero el 1 ya no es necesario colocar cuando esté en la parte de abajo, solamente quedaría 84.